Ya la gente tiene los prejuicios, yo no puedo hacer nada y no me voy a poner a documentar mi vida porque si ya me van a hacer un reality, van a documentar mi vida, yo lo hago. Bienvenido a toda mi gente espectacular de etiquetas, yo soy Hugo Stocker y estoy flipando porque estamos empezando el año como se debe y esta es la primera entrega de Tirando Cinta. Qué mejor manera de empezar que con una de las mías personales de la casa que hemos tenido nuestra pega, pero esto es aunque nos matemos, así que señores, por favor, fuertes los aplausos para Joani. Joani, tiempo sin sentarme contigo, ¿no? Sabroso, recordando lo que es la ricura, la parándula y la cosa. Exacto, bueno, tú dijiste que no, que sí, que no y mira, aquí estamos. Aquí estamos, año nuevo, cosa nueva. Trabajar duro y esforzarse mucho para ir a ti. Recordando los tiempos en lo que era la pantera de Colón, ¿tenían tiempo que no te llamaban así o todavía te gusta que te llamen así o qué onda? Yo me siento una pantera. ¿Te sientes una pantera? Sí, yo me siento todavía una pantera. Ok, tú haces pantera hasta que se acabe. Exacto. Ok, entonces vamos a empezar inmediatamente, para si hay gente que está en su casa, la dinámica es sencilla. Ok. Esta es una conversación para que ustedes que están en su casa tengan la oportunidad, salud, mi amor. Tienen la oportunidad de conocer un poquitito más de esa persona del patio que a ustedes les gusta saber. Exacto. En este caso, Giovanni, porque están y que explica, Giovanni, que no sé qué, que la critican, que ella, que lo otro, que ella, que lo otro. Siempre están pendientes de lo que tú haces, Giovanni. De mí, exacto. O sea, bien o mal, ahí están, pero yo los quiero igual. Ok, entonces esta es una manera de que conversemos, platiquemos. Tú me conoces a mí, esto es sin filtro. Exacto. Se habla lo que se tiene que hablar, lo que tú no quieras hablar. Tú me dices, hey, Hugo, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de eso. Tú me dices lo que me tienes que decir. ¿No se vamos a empezar de una vez? Vamos a empezar. Yo tengo las preguntas acá. Oye, esa cartera está facho. Gracias, mi amor. Tú sabes que uno se equipa por acá. Claro que sí. Y las cosas. Y yo tengo, no, yo tengo que hablar de esto porque la realidad del asunto es que tú y yo el 2022 no lo terminamos muy bien, Giovanni. Tú me mandaste a meterme en mi programa por el culo. Estabas bien molesta por una nota en específico que se habló en ese tiempo en La Mordida y me llamaste y me hiciste un poco de cosas por celular y después yo en mi programa dije que yo no iba a hablar más de eso. Sí, que te iba a vetar. Yo estaba vetada, ¿no? No, tú estabas vetada hasta cuando yo salí. ¿Qué pasó? ¿Por qué te molestaste? Ok, yo te lo voy a decir aquí. Yo soy una persona. A mí me duelen las cosas, depende de quién venga. Ok. Entonces el comentario me lo tomé. Creo que si lo hubiera dicho otra persona en el programa, tal vez me lo dejo pasar. ¿Recuerdas qué comentario fue, Giovanni? Como, fue como meterle cizaña. Fue una cizaña leve, pero como venía de ti yo como hubo humo. ¿Te ofendiste? Exacto, yo tanto tiempo de conocer aún, ya. Pero después ya te pedí disculpa ahí mismo. Sí, sí, sí. Porque es una persona muy impulsiva, que cuando yo tengo la bomba en la boca es mejor que me quiten el teléfono. Y lo sabemos. Y ahora que toca este tema yo creo que es importante recalcar, hay personas que lo saben, pero Giovanni y yo nos conocemos desde mucho antes de estar en la parándula, los dos. Exacto. ¿Qué hayas lo he dicho? Estábamos en el mismo colegio, estábamos en el Rufo Garay. Aparte de eso, bailábamos juntos en la misma academia de baile. Entonces ya había una relación. Así que lo que pase en la parándula no puede, exacto, no puede ser como motivo de roce. De dañarnos. Por eso que yo me molesté, Giovanni. Y por eso te pedí disculpas después. Aparte, aparte más allá de que me pida disculpas, yo dije, pero si Giovanni conoce el medio, ella sabe cómo es esto, ella está desde hace rato ya una pelada que ha aguantado bastante, ahora ella se me va a poner eso. Lo que significa que todavía hay temas que te molestan. No, ok. Como vuelvo y te repito, depende de quién venga. Hay personas que tienen su vida bien inmoral, que si hablan de mí o no, no me va a afectar, porque como tú con un techo de paja vas a venir a hablar del mío, entonces, pero de ti yo dije, oh, yo sé por qué vas a hacer. Yo toda la entrevista la miré y hasta los últimos tiraste eso y yo, una puñalada en mi hueá. Te dolió, ojo. Y aparte también yo siempre comento, y esto es para ti y a manera de aclaración, y no me estoy excusando por nada, pero las personas que me conocen saben que esto detrás de la cámara es show. A veces yo ni siquiera siento que las cosas que yo digo es como parte de mi criterio, no más que afecten como parte de mi criterio, pero se tiene que decir, a la gente le gusta, le gusta, le encanta. ¿Qué pasó con Joanny? Pues sí pasó con Joanny, tú sabes que tú eres tema. Ahora, ahora, lo repito y vamos a hablar sobre esto, de este efecto de que todo lo que haces se vuelve tendencia. Antes tú estabas en la televisión y era permitido, pero en este momento como tal, yo siento que tú no tienes como un reflejo que haga, que te tenga permanente la parándula y con todo y eso pasa. Todo lo que hagas es noticia para mal, en los medios que te encargan. ¿Por qué sientes tú que pasa eso todavía? Ok, creo que ya la gente tiene prejuicios conmigo en algunas cosas y también que ya como soy la chica problema, así mismo... La chica problema me gusta. Así mismo lo presentan en las páginas, lo presentan en... si lo van a sacar en un medio de televisión. Ya me presentan de esa manera y la gente lo que recibe es lo que ya es. Ellos no se inmutan en investigar si es verdad o no. Entonces por eso he tratado como que de quedarme tranquila y no hacer ni bien ni mal, simplemente neutral. Y se nota, y se nota porque los que te conocemos o vemos tus redes sociales, hay una Joanny que está mucho más alejada de las polémicas y de las controversias. ¿Te sientes más tranquila así? ¿Te gusta estar así extrañas de repente que siempre estén hablando de ti? ¿Que las notificaciones de Instagram te encendían? Ok, eso yo lo empecé en el 2020. Duré como seis meses, como que no subía muchas cosas. Me sentí súper bien. Me sentí liberada, no tenía eso de que si me están dando like o que si están comentando mal de mí. Cuando tú vives dependiente de lo que diga la gente en redes es horrible. Yo conozco mucha gente que tú la ves que son súper felices en cámara, en la foto. Siempre lo digo. Apagan la cámara y hacen esto. Eso no es la realidad. Entonces yo prefiero vivirme mi vida. Si estoy mal, no lo subilo. Si estoy bien, tampoco. La gente no tiene que saber. Cuando estuve en Calle 7, era feo. Porque la crítica no era tanto como no podían joderme por la competencia. Lo hacían más en modo de racismo. Ok. En situaciones personales. Exacto. Entonces ya yo prefiero como que me da igual, no quiero que me suba. A veces prefiero ni que hablen. Y si subo ciertas cosas, es lo que yo quiero que a la gente le gustan mis hijas. Vean a mis hijas. Vean si voy a la playa y no subo todo, en verdad. Ahora, estás lejos de los focos. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Antes te conocían que estabas en Calle 7. Pero por lo menos la persona que siempre te han seguido, que quieren saber un poquitito más de ti. ¿Qué hace Giovanni en sus tiempos libres? Bueno, estoy con mis hijas, mi mamá, trato de entrenar, trato de lo que soy yo como mujer y como madre, como persona, trabajar en mí. Eso es lo que estoy haciendo ahorita mismo. En cuanto a... Me imagino que lo que quieres saber es si estoy trabajando. También, claro. Claro que sí, porque si no, como vivo. Ok. De todo un poco. Que casualmente, esta fue la roncha que causó nuestro último enfrentamiento. Que era lo que estaba haciendo Giovanni, que si estaba trabajando, si no estaba trabajando. Entonces, ¿estás bien por lo menos con los comentarios que la gente genera en esta rama? Que qué es lo que estás haciendo con tu vida, que tus hijas... Ya la gente tiene los prejuicios. Yo no puedo hacer nada y no me voy a poner a documentar mi vida porque si ya me van a hacer un reality, van a documentar mi vida, yo lo hago. Ok. Páguenme, yo documento todo lo que ustedes quieran. Pero si no es así, van a tener que ver lo que yo quiero que vean. O si no, ya. Yo puedo dar fe de que tu recorrido en la farándula no fue feo, pero sí difícil. Fue difícil, no fue fácil. Las personas que te conocemos lo sabemos que fue sufrido. Pero siempre hay algo bonito, siempre hay algo que queda. Sí, claro. Siempre hay algo que se puede hablar en positivo. Claro, claro, claro. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo bonito? He hecho amistades buenas de la farándula. Y otras no tan buenas. Otras no tan buenas. He aprendido a madurar como persona porque creo que, en antes te dije esto, a veces uno no tiene la malicia, pero la farándula me ha hecho un poco más mal. La farándula, la farándula vuelve bicho. Créanme que sí. Es que hay muchos bichos dentro del medio, hay que decirlo. Y ustedes no se dan cuenta, pero vamos a quedarnos callados. Vamos a quedarnos callados por ahora, porque la entrevista todavía es bastante extensa. Y esto es solamente el principio, como lo bueno y lo bonito. Hay dos que tres preguntas que yo te tengo que hacer, Giovanni. Porque tú sabes que si no, la misma audiencia me mata. Que son temas fuertes que la gente aquí, de una manera u otra, está esperando que Giovanni conteste porque no lo ha dicho precisamente porque has decidido alejarte de las redes. Lo que yo tenga que hablar contigo, Lisa, yo lo hablo contigo en persona. Lo arreglamos en persona. Le agradezco el tiempo de amistad que tuvo conmigo y el apoyo moral. Porque la gente está equivocada conmigo, yo trabajo desde los 18 años.